¡Habana na mi la aro! Bienvenidos a Gallery Nights TV. Llegó el momento de presentar la agenda, por lo tanto le doy tiempo para que agarre papel y lápiz y escriba. ¡Vamos! En la avenida Callao al 1800, Rolf Art, su nuevo espacio, presenta la muestra Proyecto 1. Siete artistas terriblemente bellos. Asef, Brozky, Constantino, Rez, Saco, Martínez y Balanzi. Hasta el 2 de junio tienen tiempo para visitar la muestra Rolf Art Callao 1880. Si recorremos galerías por Recoleta, nos vamos a encontrar con la Galería Rubers y una muestra realmente exquisita. Luego de una estadía larga en New York, regresa Alejandra Padilla para presentar Preludio. Así como suena musicalmente en Avenida Alviar 1595. Tienen tiempo para visitar la muestra de Alejandra Padilla el 2 de junio. Foster Catena presenta la muestra Elena del tucumano Andrés Sobrino. Unas pinturas muy coloridas. Las puede ver en la calle Honduras 4882, primer piso. Y tienen tiempo hasta el 22 de junio para visitar su muestra. Andrés Sobrino, Foster Catena, Elena. En la Galería Palermitana, pabellón 4, inaugura una muestra de objetos, fotografías y videos Sofía López Mañán. Memorias de las ánimas de un bosque es el nombre de la muestra. Y tienen tiempo a ver esta muestra hasta el 2 de junio. En la calle Uriarte 1332, pabellón 4. Ruth Benzacar presenta la muestra Duplex. Eduardo Álvarez y Leopoldo Stoll son sus artistas. La calle Florida el 1000 para visitar la muestra. Y tienen tiempo hasta el 15 de junio. Los esperamos. Otro espacio en el circuito de Palermo es Gachi Prieto Gallery. En este caso, inaugura la muestra de María Elisa Luna. Su nombre, La Gota de Agua, papeles y telas exquisitas en blanco y negro. No se la pierdan. Uriarte, 1976. Y tienen tiempo hasta el 9 de junio. Espero que hayas anotado todo lo que te recomendamos para esta semana. Nos vemos pronto. Hay más Gallery Nights TV.